¡Ey! Vale, mejora defensa y movimiento Pierde ataque y salto Vale, bueno, ¿qué se te ofrece? Vale, nos da la posibilidad aquí de comenzar Vale, si le doy a detalles Me vuelvo a poner exactamente lo mismo Y aquí ahora Pues entiendo que puedo entrenar Uno de mis espíritus Eso parece Pero no puedo entrenarlos todos, ¿eh? O sí puedo entrenarlos todos Estos que vienen con flecha baja Entiendo que quizá no interesa entrenarlos Y estos que vienen con flecha arriba Pues entiendo que sí Y... Sí, vamos a entender que sí Que funciona así Si meto a Groudon, ¿qué pasa? Estupendo, yo me encargo A ver, a ver, a ver Vale, puedo poner más Vale, vamos a poner a Venusaur, por ejemplo Vale, voy a poner más, ¿eh? Voy a poner más, no sé No sé, no sé en qué consiste esto Vamos a poner a Eevee, por ejemplo Vale, hemos puesto uno de cada tipo Vamos a poner a Flygon Vale, mira, he puesto cuatro Pokémon Sí, lo sé perfectamente Pero bueno, da igual ¿Y ahora qué? Ahora le puedo dar a aprender estilo ya Vale, dame 300 puntos de espíritu Y le enseñaré el estilo avalancha De inmediato ¿Te parece? Eh... sí A partir de ahora Más te vale cuidar este espíritu Como si fuese... Vale, se lo ha enseñado a Flygon No sé por qué Pero se lo ha enseñado a Flygon Vale, a ver Si yo entro ahora en Flygon Vemos que tiene de estilo avalancha Vale Vale Vale, es que parece como que... Como que hay determinados personajes, ¿no? Que pueden aprender determinados estilos No todos los personajes pueden aprender todos los estilos, ¿no? ¿O sí? Sí, sí, sí Les aparece Lo de avalancha les aparece a todos Y... no sé, no sé No sé la verdad Es un poco raro esto Vamos a meterle a Groudon eso Por ejemplo Ah... vale Hemos metido eso a Groudon Y se lo hemos metido a Flygon ¿Para qué va a servir esto? Pues no lo tengo demasiado claro Eh... vale ¿Esos espíritus se quedan ahí? ¿O tengo que entrar ahora a cogerlos? Supongo que voy a tener que entrar a cogerlos, ¿no? O es que van entrenando con el tiempo Claro, es que igual van entrenando con el tiempo, ¿no? Vale, vale, vale Parece que va por el tiempo Vale, 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 vale Que yo los podría haber dejado aquí a estos dos, ¿eh? Vale, los podría haber dejado yo aquí a estos dos Y que fuesen entrenando Vale, 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 vale Vale, vale Voy pillando, voy pillando el concepto este Vale, vale Lo que puedo hacer es acelerarlo Metiéndole 300 Pero vamos, que no era necesario Que los he metido antes Pues porque no... Porque estaba un poco perdido Vale, pues tengo a Flygon y a Groudon con eso Y esos cuatro que he dejado ahí Pues de momento se quedan ahí entrenando, parece Vale, vale, vale Interesante Interesante Vamos a continuar, ¿vale? Vamos a continuar con la historia Ya hemos visto el dojo ese Ya, bueno, pues Esto nos va a permitir que la próxima vez que encontremos un dojo Ya vamos a saber directamente cómo funciona Vale, vamos a continuar con el castillo Porque creo que no habíamos acabado todavía con esto La verdad Creo que no, ¿eh? No me suena No me suena haber acabado con el castillo Teníamos que avanzar por aquí Y no sé qué nos quedaba No sé qué nos quedaba Pero vamos a verlo Vamos a verlo ahora mismo Vale, tenemos eso que parece como el jefe final de aquí Sí, parece como si fuese el jefe final o algo Llevo a Kirby Sí, podríamos seguir con Kirby Es un enemigo desconocido Álzate con la victoria para completar el rescate ¿Será Bowser? No sabemos quién es ¿Es Bowser? Sí, ¿no? ¿Quién va a ser si no? Sí, efectivamente es Bowser Bueno, pues El Bowser este es Gigabowser Vale, Gigabowser se llama de nombre Vale, perfecto Pues nos enfrentamos a Gigabowser, oye Bueno, ahí veis la vida Él tiene vida Yo voy por porcentaje como en los combates normales Vale Vale, le hemos quitado ya la mitad, eh Le hemos quitado ya la mitad Es que Kirby mete mucho, tío Mira, mira, mira como lo enganche ¡Buah! Me ha enganchado, tío Me ha agarrado, me ha agarrado y me ha lanzado Si no, ese martillazo le habría quitado bastante, eh Sin duda Vale, 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 vale Lo tenemos casi hecho, eh Lo tenemos casi hecho Gigabowser, tío No me lo esperaba ello esto, eh No me esperaba tener que enfrentarme a Gigabowser Hombre, ya me parecía un poco raro Tener que liberar a un personaje así, ¿no? Eh Eh Como con una interrogación y todo eso, ¿no? Como ocultándolo Y ahí está, tío Ahí está Gigabowser Está fuertísima, crack Vale, pues en principio Con esto liberamos a Bowser Y se une a nosotros Bowser se une al plantel Ahí está, tío Se une Bowser, claro Vale, se une Bowser Y nos llevamos el espíritu de Gigabowser Uh Vale, ahí están todas las recompensas Que no son pocas, eh Vale, 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 vale Vale, pues ahora En principio hemos terminado con el castillo A falta de combates contra Charizard Que bueno, ya haremos Y aquí en principio ya Ojo, ¿tenemos algo nuevo? Cinemática Podría meter algo de historia, ¿no? Porque es como todo el rato combates No sé, ¿te podrían contar algo de la historia? Digo yo Vale, eso de ahí Como que se ha restablecido Y eso hace que Eso hace que se líe, ¿no? Eso hace que se líe No sé El escudo de Lúminas se ha debilitado Vale Tenemos que debilitarlo Bueno, tendremos que debilitarlo entero Y se abren los dos caminos Anda Me gusta eso Esos son los caminos iniciales Vale, se han abierto Los otros dos caminos iniciales Vale, 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 vale Bien Bien, me parece Me parece correcto Pues este castillo de lava Solo nos quedaría Ese combate contra Charizard Que de momento pues es Es inviable Es completamente inviable Ahora mismo no puedo enfrentar Ese Charizard Aunque mira Lo vamos a intentar una vez, ¿vale? Voy a intentar no perder mucho tiempo Vamos a ir directos para ese combate Y vamos a ver el espíritu este Que nos han dado Espíritu este de Bowser Que es un espíritu primario, ¿verdad? No, no es primario No, no, no No es primario Vale, tenemos aquí este Prologa la inmunidad De las esquivas en tierra Y las distancias de las aéreas Aumenta la facilidad de evasión Bueno, no sé si eso es lo mejor Quiero ver a Gigabowser Le lo estoy dejando A ver Es uno primario Y no lo he visto Ah, sí, sí, joder Es uno primario Vale Ha aumentado ataque ígneo Potencia algo Los ataques ígneos Vale Bueno Era esperado Vale, pues potencia Ataques ígneos De momento no nos interesa demasiado Acabo de quitar eso Acabo de quitar los espíritus Tío, ¿a qué botón le he dado Para quitar los espíritus? No sé qué botón le he dado Pero le ha liado Vale, a ver ¿Qué podríamos poner Contra este Charizard? Es que es complicado Es que es complicado El curry super picante Lo lleva Charizard Si lo ponemos nosotros también ¿Qué pasaría? No lo sé Y aquí aumenta la velocidad Venga La velocidad lateral Vamos a ir así Contra Charizard Venga, vamos a probar Vamos a probar ¿Vale? Es un combate difícil Este contra Charizard Vamos a ir así Es un combate de 4 estrellas Estamos en 7900 de potencia Tiene 13900 ese Charizard Lo vamos a intentar Tan solo una vez ¿Vale? Si lo consigo bien Y si no Pues nos iremos a otra parte De la historia Cuando tengamos mejores espíritus Vendremos aquí Charizard picante Charizard picante Como nosotros Vaya Estamos igual En ese sentido A ver Vamos a hacer una cosa Bueno Es verdad Aquí salían las columnas De juego Aquí salían A ver, a ver, a ver Kirby Kirby, ¿qué te pasa, tío? Que estás rayadísimo Que no salta, tío Vale A mí se me ha acabado ya el curry Mirad lo que me ha metido Charizard Es que mete muchísimo Mete muchísimo Mete muchísimo ¡Se ha caído solo! ¡Se ha caído solo! ¡Se ha caído solo, tío! ¡Hala! Pues acabamos de hacer este combate Prácticamente sin querer ¿Se ha caído solo? ¿Se ha caído solo, tío? Pues, pues vale Oye, pues, pues vale Por cierto El escenario parece que era Liga Pokémon de Kalos Lo hemos leído ahí Vale, pues es ¿Se ha caído solo? Me gustaría verlo repetido ¿Vale? Ya lo veré repetido Cuando acabe este episodio Pero es que, no sé ¿Se ha caído solo? Creo que ha ido a golpearme O algo Y se ha caído Y no ha podido volver Ni idea En fin Hemos terminado con esta zona Y ahora, pues Podríamos continuar por aquí Con este Yoshi de lana Porque realmente Por el otro lado No hay mucho que ver, ¿no? Es que por aquí Tenemos ese cofre ahí Que de momento no se puede abrir Pero no No hay mucha cosa para hacer, ¿eh? Es que por ahí Hay que seguir por arriba Hay que seguir por arriba Para llegar hasta ahí El mapa completo Lo veo al SL Vale Bueno, ahí lo veis más o menos Teníamos también La parte de la lancha de abajo La parte de abajo del todo De la lancha La tenemos desbloqueada Gracias al espíritu de capitán Así que habrá que ir por ahí también Aquí tenemos el equipo Yoshi Cuidado que es en nivel 3, ¿eh? El equipo Yoshi Nos enfrentamos a... Sí, bueno El equipo Yoshi Cuatro Yoshi Con el espíritu de Yoshi de lana 9200 de potencia Ahí, cuidado Será más fácil lanzar a todos los luchadores Vale, hay una regla de... Eh... Facilitar el lanzamiento Vale, podríamos seguir con estos espíritus En principio, sí Sí, podríamos seguir con el Curry Que mete daño a los enemigos Y por supuesto con el daño... A ver, la velocidad La velocidad lateral Y tendríamos que probar a Bowser ¿Por qué no? ¿Por qué no, tío? Tendría que probar a Bowser ¿Qué hacen? ¿El nivel avanza o...? El nivel no avanza, ¿no? O sea, han ido todos para allá Y por un momento he pensado No sé, que... He pensado... Eh, ¿qué me ha cogido, tío? He pensado que el nivel iba a avanzar ¿Sabes? Pero no, no, no Se mantiene aquí el estático El escenario Mejor dicho Vale, cuidado, cuidado Vale, he absorbido a Yoshi, ¿eh? Buah, tío No, 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 no No Kirby Kirby, a ver Vamos a meter así A ver si... Tío, es que... Esto de cuatro enemigos Bueno, ahora son tres Porque ya hemos quitado a uno de en medio Pero esto de tantos enemigos Es complicado, ¿eh? Se ha cubierto bien ahí con el huevo A ver Ven para acá, anda Vale Bien, ahí está Bien, bien, bien Hemos vencido Vale, Yoshi de Lana Que es un espíritu Ojo, ¿eh? Es un espíritu de Q Que no tenemos claro lo que es O yo no tengo claro lo que es Y que tiene tres estrellas, ¿eh? Ya estamos... Estamos pillando ya espíritus bastante potentes, ¿eh? Se nota Vale, bien De momento, bien Tablero de espíritus Sugerencia Pulsa el botón I Para seleccionar Casi No me ha dado tiempo de seguir leyendo Quizá para este nivel Habría sido interesante Lo del... Lo del metal, ¿eh? ¿Cómo he llegado a ese cofre? ¿Cómo he llegado a ese cofre? Es que por aquí no me deja... Solo me deja ir por este camino Por aquí estoy yendo, ¿eh? No me deja ir por el otro lado Aquí puedo venir por aquí Por este lado Podemos venir por aquí O podemos ir al frente Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Porque esto conecta también Con la parte de ahí del río A ver, el rival usará Muchos ataques especiales Hacia abajo Tenemos 8000 de potencia ya Nos enfrentamos a Peach Podríamos cambiar de luchador Podríamos probar a Bowser, ¿no? Ya que lo hemos desbloqueado Vale, pues yo diría Que estos enemigos así potentes Van a ser como... Los malos, digamos, ¿no? Porque Bowser evidentemente Pues es un... Es un villano dentro de su juego Dentro de... De su juego particular En el que aparece Que es el de Mario Así que puede ser Que los villanos Aparezcan así, ¿no? En plan super jefes A los que vencer Pero al final Se unen a tu equipo, ¿eh? También, no sé Es un poco raro Bueno A ver Vale, tenemos a... Tenemos a la aldeana también ¿A quién hay que vencer? ¿Hay que vencer a los dos? ¿Solo a Peach? Puede ser que a los dos, ¿eh? ¿Qué ataque tiene Bowser? Vale Vale Bowser tiene el ataque De agarrar A ver, a ver Vale, tiene el agarre El agarre Que lo usa después Para tirarlo Para... Para tirarme contra el solo Vale, vale, vale A ver, a ver Fuera ya, tío Por favor Gracias Quiero probar Suelta esto Suelta esto Vale Este es el ataque de Bowser La plancha, ¿no? Coge al enemigo Y le hace la plancha Oye, pues el ataque de Bowser No es ninguna tontería ¿Qué detalles tiene esto? Habilidad Más tras correr Tras comer, perdón Aumenta algo El ataque, la defensa y la velocidad Tras comer A ver, es interesante Pero no termina de salir Muchos objetos curativos Durante los combates Así que no sé Hasta qué punto puede servir ¿Para alguno en particular? Pues sí Para alguno en particular Podría llegar a servir Pero no, no lo tengo claro Vale, continuamos por esta parte Sí, en principio Podríamos continuar por aquí Tenemos este combate Contra Palutena XXS Va a ser muy pequeña, ¿no? Un combate con todas las de la ley Usa tu mejor set Objetos esféricos No sé Va a ser XXS Va a ser muy pequeña, ¿no? A ver A ver cuánto Vale, bastante Bastante Bastante, bastante Pero vamos con el picante Que esto Mete Que esto mete El picante mete ¿Está ahí? Sí, 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 sí Tanto que estaba ¿Qué ha hecho? Se ha detrás contado, ¿vale? A ver Cómo te enganche Cómo te enganche Cómo te enganche ¡Uf! Cómo te enganche Madre mía Bowser Ojo Bowser, ¿eh? Ojo Bowser Que mola Vale, veamos La habilidad que tiene esto Hada embotellada Llevarás una embotellada Te curará Al acumular un 100% De daño ¡Uh! Eso no es ninguna tontería Eso no es ninguna tontería Para combates así Largos y difíciles Y tal Oye, puede ser muy interesante Vale, ya hemos conectado Esos dos caminos Aunque todavía Podemos seguir Tenemos ese camino También por aquí Este camino por aquí Tenemos ahí Ese espíritu Supongo que al vencerlo Se nos abrirá Esa parte Vamos a enfrentarnos Aquí a Peach Vamos a enfrentarnos A Peach El especial hacia arriba El rival es más poderoso El rival usará Muchos ataques especiales Hacia arriba Y el rival descenderá Lentamente en el aire Vale El espíritu de Brillita Que es ese paraguas Brillita es el paraguas De Peach Por casualidad No lo descartaría Tenemos dos vidas O creo que tenemos dos vidas Sí, sí, sí Tenemos dos vidas, ¿no? No sé Igual no, igual no Pero me da la sensación De que sí Hola Hola, Peach Quiero engancharte Hola, Peach Ahora Uf Claro, cuanto más alta le dé Más alto va a salir El enemigo, ¿no? Hostia, me ha dado bien ahí, ¿eh? Uf Y tenemos eso, ¿eh? Tenemos esto que es Digamos como Como el de Kirby ¡Fu! Pues no, no No teníamos dos vidas No sé por qué tenía la sensación Yo que sí Reduce la velocidad A la que caes después de saltar Brillita Vale, pues ese Ojo al ataque de Bowser, ¿eh? Ojo a los ataques de Bowser El de agarrar y hacer la plancha El de tirarse hacia abajo También tiene que tirar fuego Que ese no me termina de gustar demasiado Pero ojo, ¿eh? Ojo porque no hay ninguna tontería Y ojo por donde nos acabamos De colar aquí Vale Y nos abre esto Esta zona de aquí del medio Venga, vamos a Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo, ¿eh? Es que realmente A ver Tenemos este camino de ahí Por el que acabamos de venir Tenemos ese camino del puente Y después por aquí sigue Es que por aquí sigue, tío Es muy largo esto, ¿eh? Es muy largo, tío Es muy largo Hay muchos caminos Mola, tío, mola A ver El suelo del escenario Adormece ¿Cómo? El suelo del escenario Adormece Duerme Berto Nos enfrentamos a Luigi Vale, pues entiendo que No hay que caer al suelo Ojo que le metemos la plancha Aquí a Luigi Casi lo cojo ahí otra vez Vale Cuidado que me duermo Ojo Vale, lo bueno es que Kirby se transforma en un bloque, ¿no? Pero Bowser hace eso Hacia abajo Y no tarda mucho En recomponerse Con Kirby Pues tienes que volver a darle Para que se quita el bloque, ¿no? Y para volver a A ser Kirby normal, digamos Pero con Bowser, claro Bowser simplemente Pues se está lanzando Hacia abajo Ahí a toda, hostia Así que se recupera Rápidamente, podríamos decir Hostias Este es Master Hunt Podrás cruzar al otro lado Si reparas el puente ¿Y con qué reparo el puente? Vaya Vale, pues Por ahí nos podemos seguir Ok Continuaremos por aquí, supongo Captain Falcon Tenemos regla Ayudantes rivales Objetos super estrellas Ya ves Aparecerán ayudantes hostiles Y el rival Irá derechito por los objetos Si los objetos son super estrellas A ver Ojo Ojo a Captain Falcon Ojo a Captain Falcon Ojo a Captain Falcon Que igual se lía La super estrella No sé qué No sé qué Qué efecto tendrá No sé qué efecto tendrá Pero Supongo que será algo Algo potente Ah, bueno Aquí están los ayudantes Desde el principio Ya molestando A ver, a ver, a ver A ver, a ver Vamos a meterle No, no vamos a meterle Porque está el ayudante este Yo puedo Yo puedo meterle a este tío No puedo meterle al ayudante, tío Oye, oye, oye Me matan, eh Madre mía Lo de Oye, lo de los ayudantes Esto me parece un canteo Que flipas, eh Vale Ha caído No sé cómo han caído No sé si lo he metido yo Supongo que sí O lo ha metido Falcón, quizás Mira, pues aquí tenemos La super estrella Buah Toma Toma Falcón Llévatela Me ha dado más problemas El ayudante que el propio Falcón Sí, en serio Completamente Desbloqueamos a Nick No sé No sé, Nick Nick es un hombre muy común No sé Puede ser De muchos videojuegos La verdad No sé de cuál será Vale, podemos continuar por aquí Y esto también nos abre ahora mismo Más camino Vale, de momento Voy a intentar no abrir más camino Esto en principio también nos va a abrir más camino Y esto Mira, tenemos ahí un dojo delante, ¿no? Eso es un dojo O es una tienda Eso es algo Vale, volvemos a tener el suelo Adormecedor Nos enfrentamos a Zelda Y a Link A Zelda y a Link Contra el espíritu de Marin El suelo del escenario adormece Gana antes de que se agote el tiempo Vale, va por tiempo además esto Vale, es contra dos Bueno, vamos a tirar de Bowser, tío Es que Bowser me está molando, tío Lo veo un personaje potente Lo veo un personaje bastante potente a Bowser Vale, nos enfrentamos a Zelda y a Link Ya lo sabía A ver, Link Link Deja de vacilarme, anda Esto que es un ayudante también, ahora No, no, no Bowser, Bowser Levanta, levanta Vale, vale, vale No, no, no Bowser, por favor, Bowser Pero que Es que parece que solo me tomo yo, ¿sabes? Buf Es que Es complicado hacerlo del agarre Es complicado hacerlo del agarre Con Teniendo dos enemigos Porque no te da tiempo La plancha no te da tiempo de hacerla Eso sí me da tiempo de hacerlo Y esto también Y esto, pues Pues también me da tiempo Y una más aquí a Link No, pues una más a Link No, porque Link ha esquivado No Levanta a Bowser Vale, y aquí Te la vas a comer Te la vas a comer Vale, Zelda se la come Y ya está Esto está, esto Ven para acá, Link Anda Es que Es que lo de dormirme Lo de dormirme Solo me pasa a mí No le pasa A los enemigos No sé Son condiciones un poco No sé Es que los enemigos Pueden estar abajo Yo no Hostia, es el tiempo No Pero no No uso ese fuego Oye, Link ¿Qué pasa? ¿Que sabes lo del tiempo? ¿O qué? No me da tiempo No, no me da tiempo No me da tiempo Es complicado Contra dos enemigos Solo con Con Bowser Es complicado Bowser para el uno Contra uno Lo veo muy fuerte Para otros modos Quizá Quizá otros Otros personajes Pueden ser más Más interesantes Vamos a tirar de ¿De quién tiramos? Es que Kirby es muy 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 mítico Vamos a tirar de Pikachu Vamos a tirar de Pikachu ¿Vale? Creo que con Pikachu Seguir Tirando el El placaje eléctrico ¿No? Realmente se parece Es placaje eléctrico ¿No? El ataque este que hace Tirándose al lado Sí Ese ataque Que casi me hace caerme Pues ese Ese ataque Diría que es Placaje eléctrico ¿Cuál va a ser? Si no Anda mira Si puedo tirar un rayo No sabía que tenía el rayo Vale Quizá tampoco ha sido La mejor elección Pikachu No, no, no No duermas Tío Vale Vale Tengo que salir Ya de ahí No No me he dejado cargar Pensaba que me iba a dejar Cargar el ataque ahí Pero no No me he dejado cargar El ataque ahí Están debajo Eh Hola buenas No Es que es complicado Esta mierda No Pikachu no ha sido La mejor elección Ni mucho menos Es que No quiero usar a Kirby Pero voy a usar a Kirby Ahora Voy a usar a Kirby Ahora Porque Creo que No es un combate Tampoco Especialmente difícil Antes con Bowser Estaba a punto de hacerlo Eh Buf Madre mía Casi caigo Casi caigo yo ahí solo No Eh Lo tengo perdidísimo Lo tengo perdidísimo Pero bueno Ahora lo hemos intentado Se han quedado bastante tocados Igualmente Pero es que Tío Esto es que te estás Durmiendo todo el rato Aquí abajo Es una locura Seguramente haya Seguramente haya algo Para Mantenerte más Más tiempo despierto O algo Seguramente más adelante No sé Como un espíritu así De hecho Voy a echar un ojo Pero no creo que No me suena Que ahora mismo Tengamos uno así Pero es posible Que en un futuro Nos den Nos den un espíritu De ese estilo ¿No? Para Para que el suelo ese No nos afecte tanto Vamos a ponernos a Kirby Que Kirby A Kirby está roto Sí Kirby está roto Tío Voy a usar a Kirby O al menos yo pienso Que está roto Tío Después igual Yo no tengo ni idea de jugar Y Mario es buenísimo Pero a mí Mario Por ejemplo Me parece una Me parece una mierda Vamos a ver A la tercera No, no, no A ver Kirby Engancha el martillo Engancha el martillo Y acércate 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 Zelda ¿Sabes? Acércate Zelda Sube Link Sube Te estoy esperando Adiós Es que con Kirby Es que con Kirby Es tan fácil Como esto ¿Sabes? Te cargas aquí el martillo Un par de veces Y lo vas quitando Lo vas quitando Uno a uno Vale, bien Vale, bien Bien, bien Pues combate ganado Y vamos a continuar Por esta zona de aquí Tenemos ahí eso que Vale Es una tienda Es una tienda Es un dojo Es un dojo de estos Maestro Slowpoke Vale No sé que nos va a enseñar Slowpoke Pero bueno Aquí está Oye Vale, entorno Efecto espejo Los controles del eje horizontal Se invertirán de repente Todos los luchadores Serán más lentos No me hace No me hace mucha gracia esto Pero bueno Vamos a enfrentarnos a Luigi Con ese espíritu de Slowpoke Los controles del eje horizontal Se invertirán de repente Hola Luigi Puff Vale Madre mía Vale Ojo que Vale Han invertido esto Han invertido los controles Vale Buff Hola Luigi Estás ahí Que no te enteras un poco Eso es por el espíritu de Slowpoke Supongo que te hará ir más lento Vale Tenemos ahí el espíritu maestro Slowpoke Y ahora supongo Que podremos utilizar el dojo Para mejorar Algunos espíritus nuestros Vale Voy a dejar algunos por aquí Entrenando Como en el otro Vale Tenemos la actividad disponible Vale Vamos a entrar Ya sabemos un poco Cómo funciona Este dojo Lo dirige Slowpoke Al olvidar el estilo actual El espíritu Se quedará sin estilo Pero puede volver a aprender uno En otro dojo Vale Vale Esto es para que un espíritu Olvide Un estilo Que le hemos enseñado Vale En este caso Pues podríamos poner a Groudon Quitarle el de avalancha Y ponerle uno Que encontremos En un futuro Vale De momento Nada De momento No voy a tocar nada Porque no sé Si es un espíritu Si es un estilo adecuado El que le hemos puesto a Groudon O no O a Flygon Por ejemplo Vale Queda un combate aquí Creo Ya en principio Pasando este combate Podríamos ir a por ese cofre Nos enfrentamos a A un aldeana De Animal Crossing Y que lleva un espíritu De la serie Earthbound Ana Ni idea Un smash por energía Para no quedar al rival Reduce su energía a cero El rival recuperará Energía regularmente Vale Para esto Tenemos Espíritus especiales Que nos aumentan La energía de inicio Verdad Este Aumenta la energía inicial A los combates por energía Vale Lo voy a poner Ya que estamos Oye Pues eso que ganamos ¿No? Empezamos con un poco más de energía Que el rival En principio A ver Lo vamos a comprobar ahora Si Si, si, si Empezamos con más que el rival Vale Nes Estás 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 jodido Nes Nes Que venga ya Tío Que fuera ¿Sabes? No, no, no Pues igual Nes ahora Quiere ¿Por qué no le he dado A Aldeana? No lo sé Vale No vamos por tiempo Así que tampoco Nos vamos aquí a rayar Muchísimo No 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 porque Me he tragado a Nes Sin querer Quería hacer el martillo Y lo que he hecho Ha sido tragarme a Nes Y ya he empezado A caer en Caída libre Y no me he dado cuenta He tardado En tirarlo a Nes Fuera Y en subir Y ha acabado muriendo Vale Lo vamos a hacer otra vez Tío En principio no debería haber problemas No es un combate difícil No es un combate difícil este Ven para acá Ven para acá Nes Anda Vale Nes está casi fuera Hola Nes Estás fuera Hola Leana Adiós 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 Bueno adiós O no Porque Vale Esta Sí Sí Fuera Bien Perfecto Victoria Ahí está Ganamos un nuevo espíritu Que es este de Ana Tres estrellas No sé qué habilidad tiene Tendría que haberlo mirado No sé qué habilidad tendrá Pero Hombre Tres estrellas Tiene que tener alguna habilidad potente Entiendo Vale Bien Bien en ese sentido Y por aquí tenemos ahora varios caminos ¿O qué? Este camino no nos lleva a nada Este camino no nos lleva a nada Este nos lleva al cofre Donde tenemos Gorro Mi Sombrero floral En fin Tenemos eso que no nos sirve prácticamente de nada Y por aquí Por aquí No sé Hay como un camino Pero no hay nada ¿No? Veis que no hay nada ahí delante Bueno pues Parece que con esta zona Hemos acabado Ya pues bueno Pues tendríamos que ir viendo zonas nuevas Y todo eso Por aquí podríamos ir en principio Y podríamos echar un ojo al doyo este A ver qué A ver qué tal ¿No? Aquí seguimos teniendo esto bloqueado de momento Vale aquí Parece que ya hay alguno ¿No? Mira Ya hay un par de ellos Que han aprendido los estilos Vale Pues sinceramente Ahora mismo que no tenemos otro estilo Y si aquí me está marcando una flecha roja Pues yo entiendo Pues oye Pues que es un buen estilo Para este Para estos espíritus ¿No? Así que vamos a ir poniéndoselos poco a poco a todos ¿Vale? Y nada más Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio En el siguiente En el siguiente A ver Tenemos bastantes posibilidades Por aquí Podemos continuar por aquí Por el puente Meternos por ahí abajo Hay más caminos por ahí arriba O podemos ir a la parte de la lancha Que nos dejamos en su momento Y que seguramente Es lo que hagamos En el siguiente episodio ¿Vale? La parte de la lancha ahí abajo Que desbloqueamos hace poco También tenemos los dos caminos esos Que ya están abiertos Desde el inicio Así que hay bastantes cosillas Para ver En este maravilloso juego Así que nada Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós